Partieron, Alecita en la delantera por fuera, segunda Masaita, vuelaste a la meta, Soy Gustosa por fuera al segundo lugar, va acortando distancia, tercera queda por el lado interior, Rubio Cruzado, cuarta, Uizet, Soy Gustosa pasó a la delantera, aumentó ventajas a cuatro cuerpos, segunda Alecita, tercera por fuera, volaste a la meta, cuarto Rubio Cruzado, quinta Uizet, van a entrar a tierra derecha, en la delantera Soy Gustosa, mantiene dos cuerpos sobre volaste a la meta, tercera Alecita, cuarto Rubio Cruzado, últimos 200, sexta en la madrina, séptima Uizet, octava ubicación, Emilianas Blue, volaste a la meta, sigue acortando distancia por fuera y pasó al primer lugar fácil, segunda queda Soy Gustosa, gana, volaste a la meta, segunda Soy Gustosa, tercero Alecita, cuarto Rubio Cruzado, quinta es la madrina, sexta queda por fuera, Colmillo, séptima Uizet, octava se ubicó, viene Vidi Vinci, novena Sol de Piore, después viene Gypsy, Sayen, Emilianas Blue, último lugar es Paranayer, Chili, Willy y La Chipriota. ¡Gracias por ver el video! Partieron, Alecita en la delantera por fuera, segunda Masaita, volaste a la meta, Soy Gustosa por fuera, al segundo lugar va acortando distancia, tercera queda por el lado interior, Rubio Cruzado, cuarta Uizet, Soy Gustosa pasó a la delantera, aumentó ventajas a cuatro cuerpos, segunda Alecita, tercera por fuera, volaste a la meta, cuarto Rubio Cruzado, quinta Uizet, van a entrar a tierra derecha, y en la delantera Soy Gustosa, mantiene dos cuerpos sobre Volaste a la meta, tercera Alecita, cuarto Rubio Cruzado, último 200, sexta es La Madrina, séptima Uizet, octava ubicación, Emilianas Blue, Volaste a la meta, sigue acortando distancia por fuera y pasó al primer lugar fácil, segunda queda Soy Gustosa, gana Volaste a la meta, segunda Soy Gustosa, tercero Alecita, cuarto Rubio Cruzado, quinta es La Madrina, sexta queda por fuera, Colmillo, séptima Uizet, octava se ubicó, viene Vidi Vinci, novena Sol de Piore, después viene Gypsy, Emilianas Blue, último lugar es para Nayer, Chili Willy, La Chipriota.